Música Nos encontramos en la planta José Añón de Kutza en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo para dar comienzo a un nuevo ciclo de la unidad de mamografía móvil de la Asociación Española. Lo que tratamos de hacer, lo dijimos ahí, lo decimos ahora lo que tratamos de hacer es reafirmar, no que sea una charla más o que sea una actividad más y que el 8 de marzo nos acordamos de que es el Día Internacional o se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Kutza tiene la obligación, tiene la obligación y va a tener siempre la obligación de alguna manera reconocerle a la mujer. Bueno, las mujeres fueron un elemento fundamental en la historia de esta empresa y voy a nombrar a una, voy a nombrar a la esposa de don José Añón. Cuando venía un gallego que no sabía si venía a Uruguay o a dónde venía pero venía a Kutza y a hablar con Añón, con un gallego Añón que te daba trabajo él les daba trabajo, pero a esos gallegos había algunos que no sabían escribir y no sabían sumar y multiplicar. ¿Y quién les daba las clases para esas cosas básicas para poder ser guarda? La señora de Añón. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que tener claro que institucionalmente no lo hacemos por la galería y no lo hacemos para la foto. Lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos una obligación histórica de hacerlo. Hace 11 años que se hacen y se inician las mamografías el 8 de marzo y que se extienden por el mes de marzo y a veces, cuando tenemos más gente, se extiende unos días más. Desde hace ya algunos años, y ahora Julio tiene mejor memoria de ya de cuándo, se está haciendo en conjunto con la española. Gracias a la asociación española, gracias al presidente, donde está, al gerente general que posibilita todas estas cosas. Y en definitiva, a esa filosofía de empresa que tiene la española y llevarlos juntos estas cosas adelante, es que nosotros podemos brindar esto, que no es ni más ni menos que un trabajo de prevención. Y este es un año más, y un año más que tenemos que agradecer. Podemos hacer esto hoy por la cooperación y por todo eso que nos brinda, no solamente esto, todo lo que nos brinda la española dentro de Cucha para toda la familia. Los consultorios, oftalmológicos, consultorios de medicina general y todos otros servicios. Y además de lo que la directiva, la española y la gerencia disponen, también tenemos que agradecer a alguien que, como en las vacunas, todos se acuerdan, ¿no? Que acá nos vacunamos de todo y se ha facilitado de todo. Pero, ¿qué es lo fundamental cuando llega el momento de la verdad? Los funcionarios que vienen y que ya los conocen, ya saben los nombres. Agradecerle al directorio de Cucha que ha entendido que esto es una obligación histórica, el reconocimiento de la mujer y una devolución en este reconocimiento. Y a seguir trabajando, no solamente son los 8 de marzo, son todos los días. Nosotros como institución de salud ponemos énfasis en la dimensión de la salud y especialmente de la prevención. Y, como decía Juan, desde hace 7 años estamos viniendo todos los 8 de marzo a esta planta con el mamógrafo y con ella, que es la que lo maneja y la que sabe hacer las mamografías, para trabajar con las propietarias, con las funcionarias y con las mujeres del barrio. Eso fue fundamental. Aparte de muchas otras cosas en este entorno de la colaboración, está este ómnibus, el acondicionamiento rápido del ómnibus para sacar sangre que recorre todas las policlínicas y todas las sedes. En las dos unidades móviles para extracciones de sangre a domicilio y en los barrios, que cuando no se conseguía sangre durante la pandemia porque la gente no iba a los hospitales a donar, eso no solucionó el tema. Así que... ...de lo que representa el día de hoy, que no es el día del reconocimiento, no es un día más, sino que los reconocimientos nosotros tenemos que hacerlo a diario. Y en la española vaya si lo hacemos. Bueno, nuestro gerente ha hecho también una síntesis, un raconto de la ayuda mutua que existe entre la Asociación Española y CULSA. Yo les decía recién y me hago eco las palabras de Juan, hoy no es un día más. Hoy es un día en el cual especialmente debemos reconocer el valor de la mujer. Es un proyecto, una acción que venimos llevando en conjunto con la española desde hace más de siete años, creo ya. La verdad que es muy importante. A ver, esto hoy es un día simbólico, si se quiere, como para empezar con esta jornada, pero estamos hablando de una unidad que está todo el año trabajando. Ahora va a estar unos días en CULSA, pero recorre todas las policlínicas de la española. Y hoy es un día en el cual relanzamos el proyecto en conjunto, digamos, pero como te digo, es algo que se hace día a día y que la verdad que todos estos años nos ha permitido no solamente hacer el control, en el caso de CULSA, más de 3.000 controles en estos años, sino que aparte, como comentaban recién, haber detectado algunos casos que han podido empezar con su tratamiento. Este ómnibus, el mamógrafo móvil, que debemos agradecer profundamente a la Asociación Española porque lo estamos llevando adelante y utilizando y podemos ponerlo a servicio de nuestra gente, gracias a que la española pone toda la parte, no solamente ahora el ómnibus, pero pone toda la parte logística y todo lo técnico. Bueno, ya se convirtió en tradicional. En el total de la plantilla de trabajadores, el 20% de nuestros trabajadores son mujeres. Por supuesto, administración, que es donde hubo siempre, pero en muchos otros sectores. En planta industrial, o sea, en los talleres hay mujeres trabajando que han salido de la UTU, por ejemplo, de acuerdos que nosotros tenemos con la UTU para hacer pasantías y después quedarse trabajando. En la inspección hay mujeres, no hace mucho no había, ahora hay mujeres. Por supuesto, en el resto de los lugares, servicios y todo lo más. Y en plataforma, que es arriba de los ómnibus, de conductoras cobradoras. De esas 600 y pico de mujeres que hay en total, 400 están arriba de las unidades manejando. Y para hablar estrictamente de las gráficas, con un nivel de accidentes, de culpabilidad, de multas, de todo, muy bueno. Nosotros, desde nuestro lugar, que es la Universidad de Salud, colaboramos con la prevención de la patología mamaria y el diagnóstico precoz de una patología que es la que tiene mayor prevalencia entre las mujeres en el Uruguay. Este ómnibus fue montado en los talleres de CUTSA, honorariamente por los funcionarios de CUTSA. Y bueno, a partir de ahí hemos hecho, son siete años que hemos estado, salvo un impasse durante la pandemia.